Sigamos con Una que sepamos todos. Parafraseando a Callejero Fino. ¿Por dentro Sergio piensa de Cristina? Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Me acuerdo de tu grito Diciendo que yo era tu turrito ¿Qué pensás? Es un montón, se la tendría que preguntar a Sergio porque yo creo que Sergio valora mucho la palabra de Cristina en cuanto a poder pensar soluciones para esta Argentina. En varios distritos del Conurbano los intendentes sacaron una diferencia bastante mayor que la lista que encabezaba Unión por la Patria con Sergio Massa. Sergio ya les cantó te estás portando mal, serás castigado para que ahora en octubre se pongan todas las pilas. Siempre es necesario mostrar que se pone en juego y que el riesgo es de todo. Que no hay proyecto local sin proyecto nacional. Gracias. Gracias. Gracias.